Se que tú eres una malcriada Para conseguirlo no te importa nada Ni siquiera sabes donde estás parada Pero es tu decisión jugarte a todo nada Pero es tu decisión jugarte a todo nada Quieres todo, todo, no te importa nada Quieres todo, todo, ay que malcriada Quieres todo, todo, no te importa nada Quieres todo, todo, amor Ay, que malcriada Así Sé que tú eres una malcriada Para conseguirlo no te importa nada Ni siquiera sabes donde estás parada Pero es tu decisión jugarte a todo nada Pero es tu decisión jugarte a todo nada Quieres todo, todo, no te importa nada Quieres todo, todo, ay que malcriada Quieres todo, todo, no te importa nada Quieres todo, todo, amor Ay, que malcriada Ay, que malcriada Quieres la flaca Porque nunca dice sí Porque nunca dice sí Quieres que la mime Quieres que la siga Quieres que la abrace Quieres que la bese Quieres que la mime Quieres que la mime Ella quiere todo Ella quiere todo Pero nunca dice sí Pero nunca dice sí Que quiere, que quiere la flaca Quieres que quiere la flaca Pero que quiere, que quiere la flaca Porque nunca dice sí Porque nunca dice sí Así Así Oye, que quiere, que quiere la flaca Que quiere Pero que quiere, que quiere la flaca Pero que quiere Que quiere Que quiere Que se yo Quieres que la mire Quieres que la siga Quieres que la abrace Quieres que la bese Quieres que la mime Quieres que la mime Ella quiere todo Ella quiere todo Pero nunca dice sí Pero nunca dice sí Que quiere, que quiere la flaca Pero que quiere, que quiere la flaca Pero que quiere, que quiere la flaca Porque nunca dice sí Que nunca dice sí ¡A ver! ¡Ve! ¡Sobre! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Presiento que no estás aunque estés junto a mí, buscas el olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un leonero Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¡Vamos!